ya qué tal inversionistas muy buenas noches espero que estés muy bien de salud y vida y pues bueno lo que quiero comentar es que pues bueno mil disculpas del día de ayer pues no pude estar presente sin embargo me recuerdo una cosa cuando ustedes tengan un evento ya que sienten que les va a cambiar su mentalidad que sienten que les va a cambiar la vida es que ustedes tienen que estar presentes de ahí ok pase lo que pase ok y habrá veces que toca hacer un esfuerzo que hay que pagar el precio pero bueno la cuestión de estar ahí rodearse de personas que que estés en haciendo de alguna forma algo diferente ok es emprendiendo si es que te llaman a un evento no sé de liderazgo de coaching de de ventas de no sé lo que sea asiste ok esa persona que no se te está invitando algún evento asiste hasta por por curiosidad siempre se aprende algo ok siempre se aprende algo entonces por eso nosotros tenemos que estar modo aprendizaje modo hacedor modo creador y pues modo también mentor ok porque una vez que nosotros tenemos las herramientas nosotros tenemos que transmitirlas ok transmitirlas ser ejemplo de alguna forma para que muchas más personas pues se inspiren en cada uno de nosotros ok porque de alguna forma pues ahorita ya hemos salido del de lo normal se puede decir de lo común de lo general de lo que todo mundo hace ok nosotros estamos haciendo algo diferente ok nosotros estamos invertiendo en nuestro tiempo nuestro dinero ya para hacer algo diferente ok entonces hemos visto en que todo este tiempo pues bueno que ya venimos un dato ya esté estudiando ok esta estrategia que se llama sky strategy ok que consiste en comprar o vender en zonas de ote ok no muchos tienen esta información ahora es clave que cada uno de nosotros pues empiece a conectar los puntos y el psicotrading que la mentalidad todo eso pues esté ese desarrollándose constantemente ok hay un libro que empezado a escuchar y que les voy a recomendar si es que quieren audiolibro busquen en youtube que se llama dinero feliz ok se pone dinero feliz de que en onda así como las marca onda y van a escuchar todo el audiolibro ok y se van a dar cuenta que el deseo de querer más o de querer más dinero es del deseo de trascender y de ser mejores cada día ok entonces pues bueno gracias a dios hoy ha sido un día espectacular el mejor día en ganancias en negocios en todos los aspectos de la vida familia todo pues gracias a dios pues bueno siempre dar gracias a dios por todo lo que tengas por los errores que uno comete por los aciertos porque los errores pues ahí está el aprendizaje porque no no muchas veces aprendes de lo acertado ok hay veces por ejemplo el rally del bitcoin que fue hace poco nomás el año ya va a decir año pasado pero fue un rally tremendo o sea bitcoin rompe 25 mil y se fue a 60 mil ya todo mundo quería entrar no sabían de dónde no sabía dónde pero llegaba el dinero así full full todo mundo entra 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 y todo mundo quiere entrar cuando todos todos ya están ya estuvieron había muchos holders que desde hace un año dos años tres años ellos seguían comprando bitcoin ya sabían hacia dónde se va pero qué pasa que cuando rompe la barrera de los 30 mil se va a los 60 mil de los 27 mil 30 mil se va a los 60 mil todo mundo ya quiere entrar y cuando todo mundo ya quiere entrar pues ya es demasiado tarde ya ahora cuando cuando tú rompes esa barrera ya esa barrera económica porque por ejemplo habían personas que invertían 10 mil 20 mil y pues bueno llegaron a ganar tres veces más de ese capital dos veces más una vez más decir 100% 200% 300% ya para personas que ganan todo eso y pum lo pierden todo ya porque será ya es por la psicología que uno tiene y que tiene uno no tiene que agradecer todo lo todo lo bueno y lo malo que le viene a la vida porque lo malo se aprende de lo bueno pues se comparte se trans trasciende a otras personas toda esa información ok yo hoy día les voy a enseñar una estrategia que funciona bastante bien y que ya la hemos visto pues con varias personas de aquí algunas presentes otros son nuevos y eso pero no importa que funciona muy bien en libra dólar ya ahorita estaba haciéndole en neozelandés dólar pero no tiene tanta efectividad pero en en libra dólar sí que tiene mucha efectividad ok entonces les voy a dar eso súper detallado en vista de que el día de ayer pues no me conecte ok eso va como un plus ya esto recuerden que son proyecciones y aquí aplican todo lo que ustedes saben ok entonces bueno para resumir nada más de esta parte recuerden agradecimiento ya agradecimiento muy importante tener un sistema de trading ganador un sistema de negocios ganador ok sería la segunda parte de tener un sistema de de negocios ganador ya tienes que tener múltiples fuentes de ingreso ok nosotros aquí gracias a dios pues estamos ya pensamos más allá de lo de lo estándar conocemos que es posible ganarse mil diarios ganarse 20 mil al mes ganarse 100 mil en el año dios mediante pues ganarse un millón al año o sea nosotros ya sabemos que es posible ok ahora nosotros tenemos que trabajar todos los días ok si tengo que levantarme a las 6 de la mañana entrar al mercado con el dow jones o con el oro ya pues dentro con libra dólar pues dentro 6 en punto estoy despierto y listo para hacer trading si es que me tengo que las personas por ejemplo hay personas que trabajan y no tienen tiempo durante el día pues bueno tocará amanecerse porque porque es así o sea si es que tú quieres realmente ganar ya necesitamos horas de vuelo ya la única diferencia entre las personas que ya ganan un millón dos millones al año algunos ya mensuales es que ellos llevan más tiempo ok y pues nosotros estamos un excelente camino ok bueno muchas gracias por este tiempo pues bueno vamos a comenzar así y me olvidaba el tercero tercer punto es que el la única responsabilidad que nosotros tenemos en esta vida y digo nosotros porque me incluyen todo es que seamos felices ok que nos sintamos bien todos los días y tenemos que estudiar la felicidad si no conocemos qué es felicidad nosotros tenemos que estudiar los libros de felicidad asistir a cursos de felicidad ok si queremos tener una vida próspera abundante de riqueza infinita ya nosotros tenemos que estudiar a los multimillonarios estudiar qué es lo que están haciendo ellos cuáles son sus hábitos qué comen cuántas horas duermen cuánto ejercicio hacen cuántos negocios tienen ok entonces gracias a dios a toda esa información pues hoy por hoy pues gracias a dios tengo varios fuentes de ingresos ya en varios tipos de negocio y pues siempre gracias también están apareciendo apareciendo nuevos negocios ok entonces piensen en eso múltiple fuente de ingresos su filosofía su propósito también hacer meditación hacer ejercicio y pues todos los días somos responsables de cada uno de nosotros ser felices ok sentirnos muy bien ok aquí está la entrada que hicimos la semana anterior en la zona de de ote ya y empecé a comprar muy arriba porque antes de estar ambientada así me ya hasta ahí vean sal ya llegó al 50% y como el día anterior pues si reaccionó en el 50% ya yo dije a ver esto puede hacer esto ya pero como tenía el mechazo ya mira yo compré en la zona de 75 del siguiente fractal alcista ya pero como vi más un swing entonces dije voy a poner hasta acá ya y mi stop loss está ahí abajito del stop loss que siempre colocamos siempre coloco unos pips más abajo ok si me escuchan bien o se escucha la música de fondo ahí me confirma ya porque vamos a empezar si se escucha bien pero todo bien ya excelente gracias y a ver entonces en esta cuentita bien chévere tenemos esa entrada si yo decidí pues ir con un poco más no 0,05 ok ahí estamos bien está menos 11 ahorita está en un swing y esperemos que si cumple el swing ya y en swing se ve así ya excelente gracias por responder a todos los que respondieron miren así ya se ve en el swing ya entonces delay va a retroceder ya pero miren el la zona de ote coincide ya todo este es mi único impulso alcista es estos dos días he tenido tres días bajistas hoy un día alcista de 66 pips muy bueno ya pero yo espero algo más de reacción ya entonces mi mi único día alcista fueron los dos días entonces la única mi único es top loss desde este mínimo ok entonces si es que yo quisiera me hubiese comprado más todavía acá pero abrí un poco o sea abrí muy alto acá arriba entonces mejor espero ya que a ver si el swing se comporta muy bien y llegue hasta acá el take profit de aquí ok bueno este del otro el otro es en el más largo de acá 171 pips ya está muy largo también pero es porque ahí hubo una ruptura no un break es de por esto miren ya por eso siempre hay que ir con estos los detay profit porque miren el último impulso alcista empieza desde aquí miren ya entonces por eso en estas zonas pero la recuerden eso cada vez que la o sea la primera vez que llega a una zona de OTE desde 61.8 75 78 6 siempre va a haber una reacción ya la primera vez que llega aquí mira cuánto reacciona a 70 pips la segunda vez que llegó al 78 6 pero por primera vez llegó a 78 6 reacciona a 70 pips ya aquí miren esto es una vela martillo ya generalmente estas velas martillos te dicen que ya efectivamente va a ser un cambio de dirección ya sin embargo por eso es siempre importante el stop loss ya si es que entré aquí y me tocó stop loss me tocó stop loss de 27 pips si es que no pongo stop loss que pasa estuviera acá miren con 185 pips flotantes y sin saber qué va a pasar si es que va a reaccionar si es que no va a reaccionar no se sabe ya entonces siempre siempre coloquen stop loss así les duela a las primeras así les duela ya tienen que colocar stop loss y tienen que colocar take profit ok así como centrar pues también tengo que saber salir con ganancias ya si es que yo veo aquí que bueno hoy estamos lunes martes 10 miércoles ya esta reacción que tuvo el día de hoy martes pues desde la apertura eh desde Nueva Zelanda mismo hasta acá bien eso 60 pips está muy bueno con stop loss muy chiquito de 11 pips ya pero por el apuro ya yo compré por aquí ya tuve un rango más amplio pero lo dejé en swing entonces dijo bueno dejemos en swing ya me voy a apagar esto ya ahí estamos excelente ya entonces vamos con eh libra dólar ok desde cero ok esta es la estrategia de libra dólar ya libra dólar me gusta mucho porque eh bueno desde configurar esto me gusta mucho porque lo que tú necesitas para operar libra dólar es nada más que hizo en Londres ok que hizo en Londres primera pregunta puedes ir anotando que hizo en Londres eh cuál es la estructura que tiene actualmente el mercado es bajista es alcista o está consolidando ya segunda pregunta eh tercera pregunta en qué onda de Elliot se encuentra x 1 2 3 4 5 en cuál ok cuarta pregunta se encuentra en una zona óptima de compra o se encuentra en una zona óptima de venta ya la otra pregunta ya va a la quíntegra el stop loss es muy grande el stop loss es muy pequeño si es que el stop loss es muy pequeño pues mejor para mí ingreso con stop loss pequeño de profit largo ok ya gestión de riesgo recuerden el 0.10% a 1% de stop loss por cada trade ya recuerda que tu cuenta representa el 100% ya eh si tienes 1% de riesgo significa que tienes 100 oportunidades para ganar ya respetando el 1.3 si es que nosotros somos muy buenos solamente con el 50% ya la hicimos respetando el 1.3 ok está listo vamos a ver la configuración propiedades colores yo sé poner yo me acostumbré a black and white ya a ver yo me acostumbré aquí está aquí está a black and white yo no sabía yo no estaba acostumbré yo sabía trabajar con fondo aquí cambiamos a velas yo sabía trabajar con fondo verde los que bueno no sé cuántos dicen aquí pero los primeros que ingresaron pues mi plantilla era fondo negro y la plantilla era perdón y las velas eran verdes y blancas ok ahí lo lo revisas nuevamente en la grabación por favor para avanzar porque no tenemos mucho tiempo ok lo bueno es que queda grabado ya listo entonces yo le coloque aquí recuerden verán las velas no importa de qué color sea ya lo importante es el volumen que tiene cada vela ya el tamaño de la vela donde apertura y donde cierra eso es lo que más importa ya yo por cuestiones de didácticas pues lo coloco en colores que son más conocidos y el bull candle que son los toros pues lo coloco en verde y el bird candle lo coloco en rojo ya así que ese verde son alcistas y rojo son bajistas ya también les he quitar la cuadrícula con control más g y con control más y le coloco el separador de periodos ya listo ya entonces miren lo único cuando verán lo único por donde yo tengo que empezar cuando no conozco un par ok es por velas wick así parezca muy grande la gráfica no importa ya porque ahí tú identificas cuáles son esos máximos cuáles son esos mínimos en qué ciclo está el precio ok por ejemplo aquí miren este impulso a la baja ya y va la primera la primera eh el primer el primer paso que es ir colocando las ondas de Elliot ok ya ir colocando los ciclos del precio ok y entonces miren x12 siempre esos dos puntos van a ser los más fuertes ya ya así históricamente lleguen esos puntos van a ser los más fuertes miren ya x1 y 2 el de x no el pongo porque es el único solito arriba ya pero miren cada vez que he llegado cerca de ese 1 ya hay mucha liquidez hay mucha volatilidad ya algunos de alguna forma se van a decir que no es que es muy volátil el mercado el que sea volátil significa que tiene mucha liquidez y eso es bueno de acuerdo es bueno cuando tiene mucha volatilidad porque tiene buena liquidez ya entonces miren x12 ahora yo tengo acá un x12 pero está vulnerado ya miren esto es de x entonces es importante cuando cuando llegue a esos niveles de precios no sé si ustedes han leído en investing.com ahí los analistas siempre dicen el precio llega a tocar un precio histórico del 21 de enero 2018 una consolidación del de mayo del 22 de mayo 2016 un mínimo de 12 de abril de 2015 entonces siempre están con los datos por detrás ok entonces miren esto era en x1 y esto era 2 ok y eso es el corona crash ya aquí está el corona crash esto fue corona crash miren 8 de marzo 2020 corona crash y miren hay una zona ya con el fibonacci que nosotros tenemos que se llama stop hand significa cacería de stops ya estructuralmente incluso el algoritmo institucional sabe que hay muchos stop loss colocados en el punto de origen ok ya hay muchos stop loss aquí colocados y que pasa solamente miren los activa a esos cell stops a esos stop loss ya recuerden que un cell stop se activa cuando el precio supere ese nivel que sería este nivel ok y el stop loss pues si estuvo aquí pues te toca el stop loss te saca y mira aquí saca a todo mundo y después se va para arriba ya por eso cuando nosotros tenemos los puntos de x1 2 que son los más importantes ya miren x acá está 1 ya y acá hasta 2 hasta aquí fue 2 ya este es el más importante 2 ya si es que nosotros vemos que está vulnerando no hay que descartar todavía de que exista una reversión ya mientras el precio no supere el stop hand e incluso llega a 130.9 ya si es que pasa de este nivel ahí si podría descartar de que no ya no va a irse pues ya no va a recuperarse sino que va a continuar bajista ok por eso ya por eso aquí tenemos un nivel que se llama 130.9 que en el level se coloca 1.39 y es 130.9 máxima zona de reversión ok entonces es un poco complicado pues de encontrar esas reversiones pero recuerden como la encontramos con divergencias en el RCI en velas daily de acuerdo es lo más fuerte que tenemos para poder encontrar esa reversión una vez encontrada la reversión recuerden siempre hay vela martillo o envolvente alcista ya aquí miren cómo fue una semana dos semanas bajistas una semana alcista y las siguientes semanas consolidó parecía que iba a seguir bajando pero luego hizo un más alto que estos ok algunos dicen que los que las las mechas solamente son manipulaciones por ejemplo verán entonces verán ya tienen identificados los x12 más fuertes ok así mismo hay como ir a temporales menores ya e identificar pues esos puntos x12 ya por ejemplo aquí miren solo en esta bajadita el x12 más fuerte está aquí miren ya el punto x de aquí si le coloco porque es una es ya menor temporalidad ya entonces miren estamos yendo desde macro ya entonces punto uno también más fuerte miren qué pasa cuando cuando vulnera por primera vez cae un poco si cae ya siempre hay que tomar ganancias que miren luego la respuesta es compran demasiado otra vez cae aquí y esta vez si se va más abajo ya cuando rompe por segunda vez pues va a hacerlo con mayor fuerza ya y aquí aquí está aquí está aquí está el x12 ya x12 ya miren 3 4 5 ya porque cuál es mi siguiente fractal bajista es este ya porque porque ya hizo este bajo no es porque no es un bajo más bajo que el anterior pero este bajo si es ya x123 entonces tienen que revisar ondas de helio siempre tomar hasta la última 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 este mechita porque también son velas japonesas 3 4 y a 3 4 cuál dijimos que era el los precios más fuertes x12 x 1 y 2 entonces miren cada vez que llegó aquí a 2 cerca de 2 en la zona de Ote pues se fue para las ventas aquí también hay un x12 más pequeño ya pero está dentro de 2 entonces qué pasó aquí se fue para abajo ya siempre te va a hacer este tipo de movimientos así ya entro después del mechazo aquí está el mechazo espero que se vea y lo voy a acercar más ahí está miren aquí estamos en el 2 2 3 4 siempre vamos a tener un mechazo yo siempre digo entremos después del mechazo aquí está otro mechazo para las ventas ya porque las mechas activan sell limits o buy limits ya entonces estamos 3 4 ya 3 4 y el último impulso pues desde 5 ya esto es en daily ok o sea tuvo que pasar varios meses para obtener esta esta onda 5 ya y entonces miren empieza a tener forma aquí está ya entonces empieza a tener forma ok entonces miren donde es más fuerte el precio en 2 ahí está la zona de 2 ya fractal bajista y miren las ventas donde es cerca de la zona de 2 ok ahora si ustedes quieren comprar donde está más fuerte la compra cerca de la zona de 1 ya porque esto es de x 1 2 ya entonces mi probabilidad de ganancias mi probabilidad para ganar aumenta cuando estoy en mi zona de OT ya es decir x 1 2 zona de OT y debió hacer un 3 arriba de esto pero miren no llega a superar este máximo por eso es que 2 es muy importante porque yo puedo sacar un Fibo ya de aquí a acá el retroceso y comprar aquí el Stobler está súper cerca y me voy en compras boom ya pero que pasa acá miren la segunda vez que yo voy aquí zona de compras un día el cista y después se fue abajo ya por eso es importante que la primera vez cuando llegue a la zona de OT va a tener al menos alguna reacción alcista o bajista depende de cómo estén midiendo ya entonces vamos a ver ahora sí miren ya tenemos todo el ciclo vamos a insertar volúmenes tal cual como viene no miren así está único que le pongo un poco más grueso el histograma para poder verle bien ya el volumen es importante también porque te indica el flujo de órdenes a la a la fecha o sea a la actualidad ya por ejemplo miren en estas zonas ya pues bueno es que aquí uno se confunde pero es donde cierra y donde donde abre la vela ok voy a quitar el bar up le voy a poner el blanco y el bar down le voy a poner el blanco ya entonces miren como se ve ya e incluso voy a colocarle el el bull candle el bull candle los dos le voy a colocar en color azul pongamos ya entonces mira y que ves ya para mí incluso se ve un poco o sea se ve mucho mejor la tendencia ya entonces ahorita veo que está acumulando ya pero qué es lo que me interesa de esto qué es lo que me interesa eh o sea verán los mechazos lo utilizo para encontrar los stop loss ya para evitar que me saque de mercado eh en stop loss ya pero quiero que se fijen aquí miren eh esta vela ya cuánto de volumen tiene y dónde está el precio aquí justo ahí miren ya ahí le voy a poner justo esa velita esta de aquí ya entonces miren aquí hubo una gran una gran cantidad ya de flujo de capital ok ya sea para comprar o para vender ya en esta zona no importa ya ya sea para comprar o para vender no importa y miren desde aquí está dando señales ya desde aquí te empieza a decir ya mira aquí también tenemos un histograma largo ok y desde aquí te empieza a decir mira que la cantidad de dinero ya que se está ingresando aquí a la a la libra frente al dólar es bastante alta ya voy a ponerle con color café ya listo entonces ¿dónde están negociando en grandes cantidades desde aquí ya ustedes van a ver movimientos rápidos tanto de la alza como la baja en zonas donde que el precio esté muy barato o en zonas donde que el precio esté muy caro ya cuando teníamos por primera vez este fractal bajista ya nosotros estábamos aquí en esta zona y esta zona era muy cara no superó a 2 entonces yo podía vender en este nivel ya entonces recuerden los las mechas me sirven para medir los stop loss ya hasta donde voy a arriesgar ok y ahora vamos con el RSI ya voy a bajarles un poquito ahora que vemos los volúmenes voy a alejar un poco y quiero que vean como aquí el precio ya está empezando a tomar perdón en la fuerza del mercado pues está empezando a tomar impulso al alza ok entonces claro yo sé que ya está en nivel 5 ya en la onda 5 de Fibo y aquí miren justo en nivel 5 pues empieza acumular el precio ya pues no es coincidencia que pues bueno cuando llega 5 empieza a haber incluso mayor volatilidad en esta zona mire solo de aquí acá miren son 100 pips son 100 pips ya que se está negociando en esa zona tanto a la alza como a la baja ya entonces listo ya ahora voy a cambiar el las velas la white bulls y beer ya entonces miren ya estamos ahí y recuerden que las mechas son manipulaciones ya y que es lo que yo necesito espero la manipulación por eso que siempre digo esperen la vela martillo ya y aquí si me saco esta esta este mechas recuerden que este tipo de velas se llama sigan destroy candle ya y cuando aparece este tipo de velas es que ya culmina una tendencia ya y se supone que ya estamos en una zona en el que está por revertir el precio no sabemos cuándo pero ya debería empezar a revertir el precio es decir viene bajista pues debería cambiar al cista ok bueno esto lo voy a colocar nada más en daily y esto también voy a colocar en daily ya entonces los mechazos son nuestros stop loss ya entonces voy con mechazo voy con red para saber que es mi stop loss también voy a redondear dos ceros o tres ceros ya listo entonces aquí quiero que vean en cuatro horas ya y aquí cada separador de periodos es una semana ok entonces por ejemplo la semana anterior toda esta tendencia bajista ya fue vulnerada ya entonces también es válido cuando ustedes colocan líneas de tendencia o líneas de aceleración ok generalmente las va respetando y de igual forma siempre vayan viendo los ciclos del precio ya mira x1 bueno es que no perdón no le agra no le tome bien desde acá x12345 corrección xabc no supera el mínimo anterior cae nuevamente x123 ya llegó a la línea de aceleración y cae otra vez ok entonces nosotros estamos encontrando la reversión así como lo hicimos en euro frente al neozelandés ya está sucediendo casi lo mismo ya entonces vamos h1 h1 ya miren como vamos vamos week vamos daily vamos h4 vamos h1 ok en daily pues yo sé que en 1.31590 está mi stop loss ya si yo estoy buscando la reversión si yo estoy buscando las compras necesito los mínimos ya ya se anotarán los mínimos de los días martes de las semanas anteriores ok si es que yo estoy buscando compras y esto funciona para compras y ventas ok si estoy buscando compras busco los mínimos de los días martes si estoy buscando ventas pues busco los máximos de los días martes ya a ver aquí va desde la doble línea lunes martes el mínimo pues es este nivel ya lo colocamos al mínimo le colocamos de otro color pongámosle azul ya y ya voy tomando los mínimos mínimos de ahí lo más perfecto que se pueda y coincide miren 1.32080 ya está unos unos pocos pips para llegar a 1.32 cerrado ok mínimo del día martes de esta semana ok si tú querías vender entonces tenías que elegir el máximo de la semana anterior ya pero por ahora estamos viendo compras ok cuál es el mínimo de esta semana anterior es este de aquí del martes ok miren ya estamos cada vez más cerca ok denme un segundo por favor para conectar mi compu ok y listo ok entonces recuerden mínimos del día martes para las compras y mínimos del día martes para las compras ya dije ya y máximos del día martes para las ventas ok entonces son precios en los cuales pues los los grandes las grandes instituciones financieras han decidido pues invertir la mayor cantidad de dinero ok entonces esa es una pista una huella que me deja que me dejan las instituciones bancarias ok entonces ya tengo los precios mínimos voy a colocar esto también así para que sepan qué fecha es aquí está miren justo 8 de la mañana aquí si fue a las en la apertura de de Londres fue 2 de la mañana ok y esto fue una noticia no pero miren que no tocó el stop loss ok por eso es muy importante comprar en zona de OT por eso en zona de OT mi stop loss miren es 24 pips pero es para ganarme 60 pips ya es decir bueno si aquí arriesgué unos 20 nada más y me gané 60 entonces estoy estoy haciendo el 1 a 3 ok 1 a 3 entonces voy a respetar mis zonas de compra ok entonces hoy día martes cuál fue mi mínimo pues bueno este día martes lo hizo el mínimo en la apertura de perdón acá también es la apertura de de Nueva Zelanda Australia Japón perdón Asia de ahí viene pero bueno aquí fue en Asia acá también es Asia Nueva Zelanda Australia Asia ok ahí está el mínimo del día de hoy entonces ya con el mínimo entonces aquí todo ese parador de periodos ya veo algo un poco más claro ya y qué es lo que me interesa que haga el precio en la actualidad ya para eso voy a irme a ver las WIC ya entonces quiero que vean en ver las WIC qué es lo que he hecho las dos últimas semanas del precio ya miren cómo ha lanzado esos mechazos ya pero ese mínimo pues no está siendo vulnerado ya es muy buena este noticia ya si quieren aquí ustedes pueden colocarle un cuadro al borde de los precios de apertura y de cierre ya de las semanas anteriores ahí he movido ahí está miren ya esos son los el el precio de apertura de cierre de semanas anteriores ya entonces voy a darle otro color un gold está bien ya va a pasarme una hora entonces ahí ahí está ahí está nosotros sabemos que este nivel ya es el precio de apertura de las semanas por debajo de esa zona ya por debajo de la zona amarilla todo eso es liquidez ya o o el billete que yo le llamo aquí está el billete por eso siempre digo que entre x 1 2 aquí está el billete digo siempre les da lo de x 1 2 y que ahí está el billete ya y es que en todo esto que nosotros vemos debajo de la este hermoso todo esto que nosotros vemos debajo de la zona amarilla todo esto es billete ok aquí es donde compran las grandes instituciones de acuerdo compra con estos los super cortitos vean ya compran con estos los super cortitos entonces que no les dé miedo ya porque estamos con estrategia estamos con un sistema de colocar un buy limit en la zona de otra mire 75 78 6 mi stop loss debajo del stop loss que me dice el fibo ya y entro con buy limit entonces miren imagínense esto de aquí esta compra manual difícil entrar ahí porque estaría dudando dudando de que no es que mira salió la noticia esta y dijo Joe Joe Biden dijo esto y tanta cosa entonces que pasó ahí fue positivo para perdón fue fueron los tipos de interés dijeron que van a mantener pero antes de eso hubo 15 minutos o 5 minutos de de como se puede decir de volatilidad ya y miren aquí que pasó se activó buy limit y estas son las compras de las instituciones miren se va a mover toda esa cantidad de pips toda esa cantidad de trillones de dólares son casi 200 pips 180 pips ya entonces por eso nosotros compramos en niveles institucionales por eso se llaman niveles institucionales ya entonces que no te de miedo que te toque un stop loss porque cuando te toque el stop loss va a ser un stop loss cortito ya miren aquí 30 pips de stop loss y ahorita pues está 72 pips yo dije de gana no ve de gana me estoy cambiando de 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 par porque miren neozelandés ahorita delay tiene que retro si quiere subir delay tiene que retroceder algo ya entonces ahorita el único fractal alcista de neozelandés cuáles son estos dos días alcistas ya y con el con el día actual que tengo alcista pues sería solo esto miren ya entonces miren yo tengo aquí probabilidad ya porque hoy día fue alcista ya entonces miren y miren esto como suelta el mechazo aquí justo en el ferval y se fue para arriba ya luego que es el precio los mechazos siempre son rellenados a veces el mismo rato a veces después ya entonces miren otra vez está retrocediendo así solo a simple vista donde están las zonas de balance están aquí está consolidado esas zonas se llaman zonas de balance y ya y pues bueno ahí pues bueno en macro pues estaría toda esta zona ¿no? toda esta zona porque miren baja sube baja hasta que por fin decide romper al alzo ya entonces ahora va a retestear esta zona y tal vez bueno incluso llega a 68 y aquí otra vez busca ser así ya pero necesita mucha liquidez para para el alcista ok y ya entonces libra dólar y ahí con esta esta parte de aquí ya podemos dar por terminada la estrategia y pasamos a velas de perdón de 4 horas ya y voy a enseñar con otro color y marcamos por ejemplo solamente el día de hoy miren marcamos la vela ya de la apertura de londres ok vela de apertura de londres ya a qué hora de aprender londres el RSI nos da alguna indicación de estrategia si lo mencioné es la reversión del precio ahí está en daily ok ahí está el RSI nos da la reversión del precio entonces como ya me dice que está empezando a haber interés por parte de los compradores entonces ya dejo de vender y me enfoco en tomar esas compras como ustedes pueden ver son son compras que se hacen en zonas de OT ok entonces bueno estamos en H4 entonces encontramos la vela de 4 horas ya con gusto encontramos la vela de 4 horas ya de la apertura de londres ok ahora solamente esa vela yo la voy a señalar el máximo y el mínimo que tenga esa vela de 4 horas ya le estoy dando la clave esta clase cuesta miles imagínense que están pagando mil dólares por esta clase ok máximo y mínimo de la apertura de londres o de la vela de 4 horas de londres ok son esas 4 horas en las que apertura de londres ya si es que mi vela es alcista yo tengo alta probabilidad de ganar ya en la siguiente vela de 4 horas ok vamos a ver la siguiente vela se abre 6 de la mañana ahora cuál es la siguiente condición es que estés en zona de hotel precio y vamos a ir a 15 bueno vamos a bajar una hora vamos a bajar a 15 y vamos a bajar a 5 ya miren cómo fue la apertura de londres bum 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 de una compraron sin pensarlo vean entonces comprar sin pensar miren tremenda vela de 5 y después siguientes velas de alcista de 41 pips solo en apertura de londres ya entonces yo tengo el mínimo y el máximo solamente de londres ya y quiero que vean 6 de la mañana dónde está entonces y esa es la siguiente pregunta estoy en zona de Ote 6 de la mañana no no estoy en zona de Ote entonces no compro así de sencillo ya vela de 4 horas siguiente vela de 4 horas miren ¿a qué hora fue? esto fue ya a las 11 de la mañana ya pero así se forman las velas eso no no hay como ni como cambiarlo ok paso a 15 minutos ya y por eso es que digo la última entrada última entrada es 11 de la mañana ya porque como las 9 abre este 9 abre bueno 9 y media abre New York ya las 9 no me acuerdo ahorita quién abre ya entonces mínimo máximo aquí está mínimo máximo ya de la apertura de londres y ahora sí viene la gran pregunta estoy en zona de Ote aquí me responde el chat un sí o un no o un 1 el que diga sí y un 0 el que diga no sí, 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 sí Rodolfo Rodolfo Henry excelente excelente Santiago excelente ya estoy en zona de Ote entonces ¿qué hago? verán la primera vez cuando llega puedo observar ya o puedo ya colocar el buy limit en 61,8 ya generalmente yo en el en el libra dólar pues le coloco en 75 o 61,8 ya solamente en esta zona ok mi stop loss solamente va de aquí hasta acá eso es mi stop loss ya mi take profit va de aquí hasta acá ya máximo hasta aquí pero lo más seguro es que llegue hasta el primer take profit que es precio simétrico ok ¿cuánto de stop loss tengo aquí? sale en esta zonita chiquita hasta acá también 20 16 pips de stop loss ya 16 pips de stop loss ¿cuánto tengo de ganancias? 26 pips 16 32 al menos debemos tener unos 32 para que sea unos 2 ahí está 32 ya al menos unos 2 hasta acá arriba 40 ya me faltó 5 pips para que sea el 1 3 pero ya es una muy buena entrada ya y son en mis horarios operativos 6 a 8 8 a 10 la última entrada a las 11 ya y quiero que observen también como el precio en en zonas ya de OT pero en macro también se comporta muy bien el precio ya por eso es que yo aprovecho todos estos niveles esto vamos acá take profit aquí otra vez compra take profit aquí aquí o aquí otra vez compra y ya tocó primer take profit ya yo puedo incluso dejar programada ese bailín ok pero si es que no te gusta dejar programada pues también puedes entrar a mercado ya esperando a que llegue eso sí otra cuestión es que tú abras la operación cuando sea la vela la vela de una hora ok por ejemplo aquí fue 11 puntos abro mi stop loss sé dónde está mi stop loss sé dónde está mi take profit si es que yo abro en velas de media hora o velas de 15 o velas de 5 pero tengo que fijarme que sea 11 puntos en este caso fue 11 puntos tengo que fijarme que estés en zona de OT ok y miren pareciera que el precio va a bajar pero como nosotros marcamos marcamos las marcamos el precio de los de apertura de las semanas anteriores ya nosotros sabemos que estamos en una muy buena zona de compras entonces mucho mejor en esa zona para comprar ya y actualmente pues miren tenemos todo este fractal el sistema ya y sigue siendo nuestra zona de OT un muy buen punto de compra y aquí es 300 miren precio institucional ya de caminos de 4 horas y están los take profit así es que esto es x12 yo espero que llegue al precio simétrico al menos hasta aquí va a estar con verde los take profit y bueno pues este es un análisis voy a ponerle de este color para ya no confundirnos excelente zonas de compras todos los ahí está todo ya entonces de esa forma ustedes conocen la estructura saben donde hay que arriesgar un capital una parte de capital y pues bueno de esa forma pues hacemos que nuestros trades sean con stop loss lo más bajo posible y un take profit 1.3 ok entonces yo les envío capturar esto ya ahora sí hemos visto todo completo estructura del precio análisis en velas week ok estamos en 21 de diciembre señores empezó el conteo 10 ya listo y mira qué bonito que esté se retrocediendo ok porque mañana el precio me va a entregar pues lo más barato posible voy a poner en 5 control más y miren estamos en la apertura ahorita de bueno ya Tokio abre aquí dos es decir ocho de la noche aquí en Ecuador y miren cómo abrió bajista Tokio ¿a quién está aprendiendo quién está apuntando todo 777 entonces información muy valiosa de esta forma que sólo con un par pueden hacerse multimillonarios sólo con un par podemos llegar a los millones ok excelente gracias Daniel Rodolfo Darlene Santiago Henry por esos 777 de abundancia hay un verán hay un hay un código que 707 cuando tú quieres hacer algo y tú quieres alcanzar un número ok y esto es clave si tú quieres alcanzar no sé ponte mil dólares cada semana o mil dólares cada mes de este negocio ya tú tienes que multiplicar 70 veces tu número de inversión ok y tú cada vez empiezas a decir wow cómo lo voy a hacer ya por ejemplo digamos con mil 70 veces mil ya 70 mil wow y ahora cómo lo voy a lograr ya no sé cómo lo voy a lograr pero sé que lo voy a lograr ok entonces eso es el secreto y espero que lo comprendan si no si no lo comprenden pues hay que estudiar bastante el mindset y leen hay un libro que se llama el poder de tu mente subconsciente de Joseph Murphy ya 70 veces 70 veces lo que tú quieras conseguir ok tú quieres conseguir incluso puedes utilizar el número 7 ya por ejemplo tú quieres comprarte una casa ya ¿por qué te vas a comprar una casa? porque no te compras mejor 7 casas o quieres hacer un viaje a lo mejor ¿por qué no te haces 7 viajes del año? ya dime ¿qué te detiene? y dime si eres capaz de hacerlo sí o no ya yo creo que en la mayoría de personas va a estar o sea va a estar en su mente y decir yo sí puedo hacerlo ya entonces ¿por qué no lo haces? ah ahí está ok ahí está el detalle de que yo tengo que aprender a hacer ya o tengo que tener otras habilidades para poder llegar a esos números ya yo estoy en el camino ya pero por eso siempre estoy en modo aprendizaje por eso siempre estoy en modo hacedor aprendo hago enseño ok y de alguna forma voy transformando todos los días ya por eso nuestra mente es como un como el músculo ya hay que trabajarlo ya así como cuando uno va a trabajar los músculos para verse mucho mejor o hacerse más fuerte entonces así mismo el músculo mental también hay que irlo trabajando leer más libros a seminarios este practicar lo que te encante hacer ejercicio meditación y muchas otras cosas ok entonces hay que fortalecer nuestro músculo mental de acuerdo recuerden que nosotros pensamos con nuestro cerebro ok nosotros pensamos con nuestro cerebro ya que el cerebro no piensa nosotros pensamos con nuestro cerebro ok entonces hay que entrenar este cerebro de acuerdo no lo dejen descansar siempre estés aprendiendo algo nuevo ya entonces vamos con el gol y es miren es lo mismo para el gol ok recuerden si tienen preguntas espero ya tener un poco más de tiempo para para hacer en vivo en instagram y que me pregunten lo que ustedes quieran ok miren nada puede quedar vacío todo siempre busca un relleno o sea siempre es rellenado ya miren cuando cayó muy fuerte ya algunos piensan que va a seguir cayendo o sea si mueve muchos pips en este caso a la baja pero todo lo que está vacío pues un día lo rellena nada puede quedar vacío ya entonces por ejemplo aquí había algo que se llama vacío de liquidez todo esto estaba vacío ya lo que busca el precio es busco el precio más barato ya y aquí aunque nosotros no veamos con nuestros ojos pueden ver con sus ojos de la mente ustedes ustedes se pueden imaginar cuántos buy limits existieron aquí para activar toda esta subida ya imagínense son más de 500 pips ya cuántos trillones de dólares se tuvieron que inyectar para subir ok por eso cuando cuando se mueven pips se mueven por millones billones y trillones de dólares ya entonces miren dónde estamos ahorita según el el último fractal ahorita recuerden ese era el primer fractal alcista ahora yo tengo esta manipulación yo tengo este impulso ya y si es que tú vendiste felicidades porque el último impulso bajista era este ok y miren cómo es de maravillosa el universo la madre naturaleza porque todo es fríamente calculado como dicen ya que todo lo que estuvo vacío pues un día lo rellenó por eso es que cuando llega a altos iguales o lo que algunos llaman doble techo triple techo lo que sea son zonas de óteme son zonas de óteme miren qué tan cerca estoy del estóbulos ni siquiera lo toco y hay veces que sucede si no pueden entrar aquí en esta zona no importa siempre busquen el x 1 y 2 y nos fuimos boom ya entonces esta semana pues puede ser bajista también para él pasa que el oro está en una zona de consolidación ya miren cuatro horas cómo se ve ya llegó aquí ya llegó otra vez acá ya y viendo por aquí aquí también esos movimientos bien fuertes entonces podemos tener las siguientes semanas pues bajistas también ya entonces y de igual forma miren tocó los take profit ya si es que te tocó el stop no importa vuelves de entrar ya con la misma con la misma zona de stop loss con el mismo punto de entrada en compra con los mismos take profit ya no cambió nada lo único que hizo aquí es alimentar alimentar o sea el algoritmo buscó el precio más bajo tomó todos esos buy limits y los impulsó a la vez ya entonces dónde está la zona de OT de esta zona ya esta es miren sigue ahí mismo 1770 ya pero si es que yo veo el precio el día de mañana que no supera esta zona entonces yo voy a tener el mínimo del día de hoy como stop loss ya cosa que si le veo un poco difícil que haga es que reaccione un poquito aquí al alza porque como ustedes pueden ver pues miren el mínimo del viernes lo vulneró el día lunes de ahí retrocedió aquí es uno dos ya y te hizo un bajo más bajo aquí ven ya entonces la probabilidad de que siga bajando pues sigue en aumento ok podría buscar rellenar todito esto que está vacío ya eh para los vendedores pues bueno tenemos este máximo el día de hoy ya y aquí van dos cosas si el precio hace esto y no vulneró este nivel que es el mismo el día anterior voy a tener algo de reacción no digo que se va a ir a las nubes ya voy a tener algo de reacción si aquí estoy arriesgando 30 pips y yo ya veo 90 pips de ganancia yo tomo esas ganancias ok tomo esas ganancias si me toca el stop los 30 pips listo ya hice lo que tenía que hacer el día de hoy ya no opero ya me tocó stop loss ya ahora la siguiente zona de venta pues desde esta zona ya este impulso bajista ya entonces miren aquí está la zona de ventas ya voy a jalar esto de aquí acá ahorita parece poquito pero son 47 pips los que están ahí a la zona del stop entonces es más probable a que baje ahí pero bueno como yo busco las 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 compras entonces siempre estoy buscando comprar ok mi último este es el último fractal bajista ¿no? ¿cuál es mi último fractal alcista del día de hoy? pues es nada más que sólo esto o sea es sólo esto ya y aquí mi stop loss pues solamente está hasta acá mira pues él es desde el 75 ya es decir el día de mañana puede rebotar aquí el precio irse hasta aquí y tomo ganancias o en londres pues irse hasta acá arriba irse hasta acá arriba bum bum y aquí puedes vender algo igual cuando llega hasta aquí tomar ganancias ya porque el precio se puede quedar consolidando ya ahora si es que yo veo que hace un rompimiento ya a mí no a mí una persona no me gusta tradear los rompimientos porque a veces sabe hacer falso rompimiento entonces a veces el rompimiento es falso pero por eso tú tienes que hacer en velas de una hora por ejemplo sólo voy a trazar este mínimo mire ya que te dice aquí rompió aquí ya vendo si es que no vendo apenas que rompió aquí ya perdí ya si es que no vendí apenas que rompió ya perdí por eso no me gusta tradear los los rompimientos ok hay veces que sí funciona muy bien pero pues el patrón que a mí me da más probabilidad de ganar es el que le está enseñando ok entonces así se queda para el día de mañana ok y neozelandés dólar que ya les indiqué que igual sigue en zona de compra no este Dow Jones no les digo mucho porque este está miren de la venta que los que vendimos acá arriba ya la primera vez está la segunda vez miren no toco el está y ventas full ventas igual aquí mismo miren precio máximo de la semana precio mínimo del día martes y hay una zona que les decía que se llama stop hand casa de stops ya y miren dónde estaba en la casa de stops aquí sólo activó buy stops o stop loss y se fue para el otro lado ya por eso hay veces que hay veces hay días que no utilizo el el sell limit o buy limit porque quiero ver hasta dónde el precio porque hay veces que por ejemplo yo activo un sell limit aquí hasta acá y ya me toca stop loss es un stop loss de ahí viene la apertura otra vez vendo otro stop loss y aquí otra vez vendo y siguiente ahí sí me voy con todo ya ahí se retrocedió y se fue con todo y entonces miren son tres stop loss entonces prefiero esperar un poco ver cómo reacciona el precio ver si hay líneas de aceleración es decir las líneas de tendencia por ejemplo ahí estos dos todo esto es de nearsista ¿no? entonces miren como viene nearsista luego vulnerar siempre va a retroceder zona de OT y ahí sí se fue a la venta ok entonces estuvo bonito Dow Jones en zonas de venta zonas de OT no fue entrada perfecta pero sí fue una muy buena zona de de ventas y esto tocó el T-Profit ya fueron hasta aquí nada más fueron 600 pips y hasta acá abajo 1.271 pips una vez stop loss la siguiente después ya no tocó stop loss de aquí 60 pips de stop loss y T-Profit pues 1.200 pips ok y listo pues bueno este ya no le veo nada de reacción está una zona de compra aquí y nada más ahorita miren todo mechazo rellenado está casi rellenado ya nos falta neozelandés nomás que como que se quiere comportar bien como que se quiere comportar mal ok claro que si se comporte bien todos los options ya entonces de ahí les envío eso para que se ve más claro ya listo queridos inversiones entonces a darle con toda empezar gestión de riesgo siempre con con la gestión de riesgo con el sistema y seguimos para adelante construyendo y creciendo en grande muchos éxitos y mucha prosperidad en todo éxitos nos vemos en la siguiente sesión hasta el día de mañana fuerte abrazo y un abrazo a todos ahí se voy a tomarles la lista bueno a los que están aquí muchísimas gracias tengo que enviar esto que ya está todo exenita ahí y otra vez la parte de abajo que faltó ya listo feliz noche muchísimas gracias a todos éxitos 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 chau 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 chau